Como un sol que ilumina las essencias y a las almas Así llegamos a este mundo Como una luz pura que proviene de una luz mayor Encendemos hoy sus almas sus espíritus sus vidas para que sean como un farol en este mundo en esta nación y más allá de ella Hoy venimos como la Sagrada Familia de Nazaret para renovar el principio de las familias de este mundo junto al Inmaculado Coração de María junto al Inmaculado Coração de María y el Pequeño Coração de Jesús Estamos aquí estamos aquí para tornar sagradas suas vidas para tornar sagradas sus vidas para que recorden para que recuerden una y otra vez una y otra vez el verdadero arquetipo que deben manifestar como humanidad si todavía llegamos al mundo si todavía llegamos al mundo es porque es posible, hijos que este arquetipo se exprese que este arquetipo se exprese y que sejam vocês y que sean ustedes portadores de la perfección divina portadores de la perfección divina hoy estamos aquí como una esperanza hoy estamos aquí como una esperanza como un aliento como un aliento porque sabemos que muchos dos corações humanos porque sabemos que muchos de los corazones humanos ya perdieron la esperanza ya perdieron la esperanza de ver manifestarse un mundo nuevo de ver de que se manifieste un nuevo mundo y creen que es una utopía que esta tierra que esta tierra se pueda consagrar a Dios olhem al seu redor miren a su alrededor y no vean apenas las miserias y no vean solamente las miserias no vean apenas la pobreza no vean solo la pobreza espiritual y material espiritual y material de los hombres no vean apenas la riqueza en las manos de unos pocos no solo vean la riqueza en las manos de unos pocos la gran soberbia y la gran miseria del corazón humano la gran soberbia y abrieron como hoy abrieron las puertas que está oculto por favor y cuando estén unidos a Dios y cuando están unidos a Dios pueden sentir una gota de lo que son en essencia pueden sentir una gota de lo que son en essencia pueden sentir que existe un vasto universo pueden sentir que existe un vasto universo dentro y fuera de ustedes dentro y fuera de ustedes y les trae grandes grandes posibilidades que les trae grandes posibilidades de vida de vida de vida espiritual de vida espiritual de vida divina de vida divina como Sagrada Familia viemos a su encuentro como Sagrada Familia venimos a su encuentro para que reconheçan este camino de retorno al Pai para que reconozcan este camino de retorno al Padre que encontrem forzas que encontrem fuerzas fortaleza interior fortaleza interior para perseverar no sagrado para perseverar en lo sagrado y difundir a través del propio ejemplo y difundir a través del propio ejemplo la vida de consagración al Padre la desesperanza de este mundo la desesperanza de este mundo nace del hecho de que el caos y el mal se muestran a todos los ojos porque ellos viven de las apariencias porque ellos viven de las apariencias del engano y de la mentira del engaño y la mentira y la verdad y la verdad y el bien se ocultan y se muestran y se muestran solo a los ojos de los puros y de aquellos que ingresan dentro del propio corazón y de aquellos que ingresan dentro del propio corazón y que se esforzan día a día para vivirlos por en una gota de luz pero en una gota de la mente El Coração Humano E que sua mente pode compreender e comprovar Esse é o maior engano, filhos meus Que vive a humanidade Porque o mistério de Deus, como lhes disse É silencioso Porém é poderoso E poderoso Porém é poderoso Porque se unem à consciência do único Porque se unem à consciência do único Aquele que criou todas as coisas Aquele que vence com um sopro Todas as maldades deste mundo Com tudo o que lhes digo hoje Com tudo o que lhes digo hoje Quero aproximar-lhes um pouco mais Quero aproximar-lhes um pouco mais Do que são verdadeiramente De lo que são verdadeiramente Quero que sintam e vivam todos os dias Quero que sintam e vivam todos os dias O que sentiram O que sentiram Ontem e hoje Ager e hoje Quando oraram de coração Quando oraram de coração Que essa esperança de ver a Deus Que essa esperança de ver a Deus Possa crescer em suas vidas Pueda crescer em suas vidas Que cada vez mais Que cada vez mais A oração lhes aproxime da verdade E os retire dos desvios Que um dia seguiram Que um dia seguiram E que como humanidade Os trouxe até aqui Através de vocês, filhos meus Através de vocês, filhos meus Viemos curar um passado milenar Venimos a curar um passado milenário Para que compreendam Para que compreendam Que com a simplicidade de seus corações E com a simplicidade de seus corações Podemos fazer grandes milagres Podemos fazer grandes milagres Que em verdade são milagres Que em verdade são milagros Porque desconhecem a verdade Porque desconhecem a verdade Porque desconhecem o verdadeiro potencial De seus corações Porque desconhecem o verdadeiro potencial Muchos no creen en lo que hablamos, porque día a día se pierden en sus miserias y en la imposibilidad de perseverar en ese camino. Pero si estamos aquí hoy, hijos, es porque pueden responder a ese llamado, porque pueden consagrar el suelo en el que viven y hacer triunfar el plan de Dios. Hoy, delante de sus ojos, somos tres, una familia simple, humilde, que en el misterio de su hogar, transformó el destino de la humanidad y de todo el universo, de toda la creación. Y delante de nuestros ojos, son milhares, almas simples, que aún deben desvendar, los secretos de Dios sobre sí mismas. Vemos delante de nuestros ojos, la transparencia de sus espíritus y de sus corazones, la posibilidad de que Dios manifieste su plan en la tierra, y en todo el cosmos. La posibilidad de que se termine esa espera, la posibilidad de que se termine esa espera, que toda la creación vive, de ver triunfar, el amor divino. Diante de nuestros ojos, contemplamos sus esencias, contemplamos el potencial del amor, que un día se expresó en la cruz, y que hoy, debe se expresar en el calvario de este mundo. Un día, el amor divino, emergió del corazón de un hombre, que hoy, delante de ustedes, se expresa como una criança, se expresa como un niño. Ese amor nació de su esfuerzo, ese amor nació de su esfuerzo, de su sacrificio, de su sacrificio, de la lucha que Él venció, contra sí mismo, contra sí mismo, y contra todo el mal. Y contra todo el mal. Ahora, hijos, ahora, hijos, el universo aguarda, que ese mismo amor, que ese mismo amor, pueda nacer de sus esencias, pueda nacer de sus esencias, por su esfuerzo, por su esfuerzo, por su esfuerzo, en vencer a sí mismos, en vencerse a sí mismos, en las cosas más simples, porque no les pediré grandes cosas, no les pediré grandes martírios, no les pediré grandes martírios, flagelación, flagelación, coroación de espinos, coronación de espinas, y muerte en cruz, y muerte en cruz. Les pediré que amen a sus hermanos como son, les pediré que amen a sus hermanos como son, Que digan no a toda la ira, toda la crítica, todo juicio de valor. Les pediré que renuncien un poco cada día a los placeres y las distracciones de este mundo. Les pediré que ofrezcan su purificación y que no reclamen tanto cuando en verdad reciben todo de Dios. Les pediré que sean más agradecidos y que de rodillas oren a Dios todos los días agradeciendo al Padre por las gracias que recibieron y pediéndole por aquellos que nada tienen ni en el cuerpo ni en el espíritu. Pedido por los que son ignorantes por los indiferentes por los reinos de la naturaleza les pediré que ayuden a estos reinos que oren por ellos que oren con ellos que los sirvan que los respeten como creaciones de Dios como portadores de la presencia divina en el mundo que aprendan con ellos de un amor también único que multiplica el amor que existe en sus almas y que multiplica el amor que existe en sus almas les pediré hijos les pediré hijos que cada día que cada día entreguen algo de sí entreguen algo de ustedes por el prójimo es de esa forma que se carrega la cruz del mundo con estas cosas tan simples con estas cosas tan simples los conduzo a Dios los conduzco a Dios sé que aún así sé que todavía así apesar de la simplicidad de mis palabras en este tiempo es difícil vencer la condición humana por eso es que estamos aquí por eso es que todos los días les entregamos tantas gracias tantas bendiciones les damos tantas oportunidades les damos tantas oportunidades de levantar de cada queda de levantarse de cada caída es por eso que nuestras manos es por eso que nuestras manos están siempre extendidas están siempre extendidas para la humanidad y que apesar de la flagelación y que a pesar de la flagelación que aún vive el corazón de Dios que todavía vive el corazón de Dios por las acciones humanas el Creador todavía nos permite llegar a este mundo pero les pido de corazón con la humildad de mi corazón divino que perseverem que reconheçan sus dificultades que reconozcan sus dificultades mas que no se prendan a ellas pero que no se prendan a ellas agarrense firmes filhos agarrense firmes hijos destas instancias destas instancias en que un amor puro puede surgir de dentro de ustedes en que un amor puro puede surgir dentro de ustedes y de esta forma nos ayuden y de esta forma nos ayudan a liberar este mundo a liberar este mundo de todos los errores del pasado de todos los errores del pasado con estas acciones tan simples con estas acciones tan simples converten los errores de ontem convierten los errores de ayer cuando aman y aceptan sus hermanos están equilibrando todas las faltas cometidas ontem todas las faltas cometidas ayer por la incomprensión del corazón humano por su imposibilidad de aceptar las diferentes culturas y expresiones y expresiones de las almas el misterio divino es inmenso el misterio divino es inmenso y a veces incomprehensible para la mente humana y a veces incomprehensible para la mente humana por eso les peço por eso les pido que antes de intentar comprender que antes de intentar comprender experimenten experimenten y vivan y vivan todos los días todos los días esa experiencia divina de amor sea con el próximo sea con el prójimo con los reinos de la naturaleza o en el silencio del propio corazón en una oración íntima con Dios con esta instrucción tan simple con esta instrucción tan simple venho retirarlos un poco de ustedes mismos vengo a retirarlos un poco de ustedes mismos para que possa así ampliar para que pueda así ampliarse la liberación de este mundo la liberación de este mundo de esta nación y de todos los seres que hoy nos escuchan y de todos los seres que hoy nos escuchan porque los corazones nos llevan más allá de este lugar cada hogar que nos abre la puerta abre también la puerta de su nación abre también la puerta de su nación y ofrece a la humanidad una oportunidad más de llegar a Dios de llegar a Dios ahora les pediré que canten ahora les pediré que canten y que clamen por la paz y que clamen por la paz para que se abran los portales para que se abran los portales del reino de Dios del reino de Dios y que aquello que viemos a hacer en este mundo y que aquello que vinimos a hacer en este mundo pueda ser hecho pueda ser hecho no apenas por nós no solamente por nosotros pero por la intercesión del corazón humano clamen por la paz para todas las almas para todos los reinos para todo el planeta paz para este planeta paz paz para este planeta paz Paz para este planeta Paz, 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 paz para este planeta Para que se conviertan En fuente de transformación para las almas Y de liberación Para este mundo Para este mundo Paz, paz para este planeta Paz, paz para este planeta Para que esta puerta de paz Sigan en paz Y con esperanza De renacer en espírito Y ser un Y ser uno Con Dios Les agradezco Les agradezco ¡Gracias! ¡Gracias!